Hola, antes que nada muchas gracias por ver este video. El día de hoy hablaremos sobre la DTF, qué es, su importancia, cómo se calcula y finalizaremos con un ejemplo práctico. Bienvenidos. La DTF por sus siglas es Depósito a término fijo. Es una tasa de interés colombiana calculada por el Banco de la República. Para calcularla, se realiza el promedio ponderado de las tasas y montos diarios de las captaciones a 90 días de los CDTs. Estas captaciones son realizadas por bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial. La DTF se actualiza semanalmente y es publicada en términos nominal anual, trimestre anticipado o efectivo anual. Ahora veamos un ejemplo. El Big Bank le concede a Leonardo un préstamo a una tasa de interés del DTF más 5%. Calcular la tasa de interés del préstamo en términos de efectivo anual. Si la DTF es del 6.25% nominal anual, trimestre anticipado. Antes de comenzar a solucionar el ejercicio, vamos a hacer claridad de una cosa. Este 5% se le conoce como spread. Y está en términos de nominal anual, trimestre anticipado. ¿Qué significa esto? Que lo pudo sumar directamente con el 6.25%. Es decir, tenemos 6.25% más el 5% y tenemos un 11.25%. Nominal anual, trimestre anticipado. Ahora, para hallar la tasa de efectivo anual, utilizaremos la siguiente fórmula. La tasa de efectivo anual será igual a 1 menos la tasa nominal, que es esta que acabamos de hallar, sobre el número de capitalizaciones, que pues en este caso como estamos trimestral, es 4. Y también elevado a la menos n y todo esto menos 1. Si reemplazamos, tenemos que la tasa de efectivo anual será igual a 1 menos 11.25% sobre n, que como dijimos, que como dijimos, que como dijimos, que es 4, elevado a la menos 4 y todo esto menos 1. Esto será igual, será igual a 1 menos, abrimos paréntesis, 11.25% sobre 4. Cerramos, 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 cerramos 12 paréntesis, y esto elevado a la menos 4. Será igual a 1.12 y le quitamos 1, menos 1. Nuestra respuesta entonces será igual a 0,12087 Que colocándolo en términos porcentuales Será igual a un 12,09% efectivo anual Veamos otro ejemplo Calcular la tasa nominal trimestre anticipado para un DTF más 2.5% Si la DTF actual es del 5.75% efectivo anual Recordemos que este spread está en términos nominal, anual, trimestre anticipado Tal como vimos anteriormente Entonces lo primero que debemos hacer es pasar esta tasa También a una nominal anual trimestre anticipado Y ahí sí después las podemos sumar Para hallar una tasa nominal anual Desde una tasa efectiva anual Vamos a aplicar la siguiente fórmula Será 1 menos Abremos paréntesis 1 más La tasa efectiva anual Y la elevamos a la menos 1 sobre N Cerramos paréntesis Y todo esto lo multiplicamos por N Ahora simplemente tenemos que reemplazar Tenemos que nuestra tasa nominal anual Será igual a 1 menos 1 más Nuestra tasa efectiva anual es del 5.75% Y esto lo elevamos a la menos 1 sobre 4 Porque estamos en periodos trimestrales Y hay 4 trimestres en un año Y finalmente lo multiplicamos por 4 Esto será igual A 1 menos Abremos paréntesis 1 más 5.75% Cerramos paréntesis Elevado A la menos 1 sobre 4 Y cerramos el otro paréntesis Finalmente multiplicamos por 4 Esto será igual A 0,0555 Que será equivalente A una tasa Del 5.55% Ahora Como ya la tenemos En términos Nominal anual Trimestre anticipado Lo único que tenemos que hacer Es sumar Eso significa Que nuestra tasa DTF Más 2,5% Es igual Al 5,55% Más El 2,5% Esto sería igual Al 8,05% Nóminal anual Tremestre anticipado Esta sería nuestra respuesta Ok, eso sería todo Por el momento No olvides suscribirte Y darle like Que tengas un excelente día Tal vez No olvides suscribirte No olvides Nos vemos Cuídas Lo suficiente Id forced